Preocupa la cifra de contagios y hospitalizaciones por COVID en mayores de 80 años. Ya ni siquiera hay diferencias entre los vacunados y los no vacunados. Los expertos explican que los anticuerpos en ese rango etario van disminuyendo y por eso es importante la dosis de refuerzo. Ya son siete meses de esta imagen. Las primeras personas en vacunarse contra el COVID-19 en nuestro país. Expertos advirtieron que los anticuerpos comenzarían a disminuir con el paso del tiempo y así está ocurriendo en mayores de 80 años. En la última semana en ese rango etario se reportó 17,6 contagios con esquema de vacunación completo por 100 mil habitantes. Sin esquema, se registró 17,4. Casi no se percibe diferencia. La senectud, cuando uno va aumentando su edad, todo va envejeciendo y el sistema inmunológico va envejeciendo y eso se ve no solo para la vacuna de COVID, para las otras vacunas, su efecto protector es menor en una población que su capacidad de respuesta también suele ser menor. Un fenómeno parecido se registra en la tasa de incidencia de los ingresos de mayores de 80 años a unidades de pacientes críticos. En la última semana se reportó un contagiado hospitalizado con el esquema de vacunación completo por 100 mil habitantes, mientras que ingresaron a la UCI uno como a tres pacientes sin el esquema completo, cifras que se reflejan en la UPC de la clínica indisa. En un momento aumentaron los pacientes adultos jóvenes y luego han venido reapareciendo los adultos mayores que durante un tiempo había disminuido francamente, pero ahora están de vuelta. Donde sí hay una diferencia notoria es en la tasa de incidencia de los fallecimientos de mayores de 80 años. En los últimos siete días se reportó 10,2 defunciones con esquema de vacunación completo por 100 mil habitantes y 21,4 muertes con el esquema incompleto. En la mortalidad es evidente la eficacia de la vacuna, a pesar del paso del tiempo. Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la dosis de refuerzo. Acabamos de tener una reunión con expertos de Israel, donde ellos también han implementado la estrategia de vacunación de refuerzo y de acuerdo a la conversación que tuvimos con ellos, ellos ya ven resultados de seguridad y de efectividad en relación a la vacuna. Solo el 48% de los mayores de 80 años han recibido la dosis de refuerzo. Desde el MINSAL hacen un llamado a ese rango etario a vacunarse. A la fecha, un millón 300 mil personas ya han sido inoculadas con tercera dosis. Así que misión cumplida y que la gente cumpla, se vacune. Hay que cuidar la salud, nosotros que estamos ya un poquito más avanzados en edad, tenemos que cuidarlo. Hay más de 290 mil rezagados mayores de 80 años que aún no reciben la dosis complementaria, que ayudaría a aumentar la respuesta inmune y a mejorar esas cifras que ya alertan a expertos.